¿Qué les hubiera gustado ser de chiquitas? ¿Qué pensaban ser desde chiquitas? Es que yo creo que desde chiquitas le dijimos a nuestra mamá como vamos a ser cantantes o siempre nos ha gustado. Yo quiero ser rica y famosa. Sí, sí, sí. Y siempre hemos sido como súper sociales, o sea, nos encanta cantar, o sea, ni siquiera cuando de chiquitas sabíamos cantar bien, era como cantábamos y a mis abuelos les hacíamos de que shows, en las comidas familiares, ya que nuestra familia sabía que empezamos a cantar muy bonito. Nos empezaban a poner a cantar así en comidas, el Día de las Madres, la verdad es que siempre nos ha gustado y como que fue algo muy natural. Y les cobrábamos a mis abuelos, o sea, de qué propina. Obvio, nos costaba trabajo, éramos visionarias desde chiquitas. Pero siempre, sí, siempre nos ha gustado como todo lo relacionado a lo artístico, también éramos muy, bueno, somos muy deportistas, o sea, jugábamos fútbol desde chiquitas, básquetbol, patinaje sobre hielo, o sea, siempre como que muy activo lo de los deportes y lo artístico. Y estudiaron en el CEA, ¿no? Sí. Eso fue a los 10 años, entramos a los 10 años y fue como más enfocado en la actuación, o sea, en realidad canto casi no teníamos. Ya hasta el último año tuvimos como algunas poquitas clases, pero en sí os aprendimos a cantar por nuestra cuenta, o sea, como que solitas nos empezamos a preparar y así. ¿A qué edad central sea normalmente? O sea, porque eso de que ya eran los 10 años... Sí, justo 10 es el límite, o sea, ya estábamos como que así... ¿Eran las chicas o de que... No, éramos las más grandes. Sí, y te graduas a los 12. Sí, eran como varios grupos de edades pontulos, de un año a tres de tal grupo, y nosotras me acuerdo que éramos el 5 o el 4, el grupo 4, algo así, ¿no? Sí, 5 o 4. O sea, que es más como para los sueños de los papás, ¿no? Los que tienen 3 años y ya están en la universidad. Sí, está muy cariño. O sea, yo no llevaría a mi hijo de 3 años. De hecho, mi mamá no quería. Era como, no, este, no... Porque nuestra tía es Kate del Castillo. O sea, mi mamá sabe que el mundo artístico es duro, pesado, o sea, sí tiene mucha competencia. Y no quería, pero pues al final nos apoyó. Y realmente al principio fue como algo que nos encantaba, nos encantaba ir a aprender y todo. Y ya después sí fue algo más como, ok, le vamos a echar ganas y sí va a hacer algo en serio, entonces tienen que aprender. Pero sí, es muy cansado. O sea, yo siento que viéndolo desde ahorita, yo digo como, ¿cómo le hicimos? ¿Sabes? O sea, imagínate una niña de 10 años, sale de la escuela, comíamos en el coche rápido, o sea, lo que podíamos comer, y estábamos de 4 a 8, o sea, hasta las 8 de la noche y llevábamos a hacer tarea a mi casa, dormíamos y otra vez a la escuela, así, diario. Sí, así en dos años. Imagínate para un niño de, bueno, de 3 años supongo que no va 4 horas, pero siento que sí es muy pesado y como toda la disciplina que te meten ahí. O sea, sí es una escuela muy como de reglas, ¿sabes? O sea, si tienes 3 reportes de que te sacan. Sí, si tienes 3 faltas, te sacan. Y para nosotras a esa edad era como súper complicado, luego porque nos invitaron a fiestas de amigos y era como, pues no podemos ir, o sea... Ya, ya, yo tengo una amiga que igual va ahorita en el CEA y entiendo la disciplina que necesitan porque... Sí. Bueno, ella ahorita está estudiando carrera de Derecho. Ah, es la de CEA en los grandes, ajá. O sea, pero... Ajá, ándale, sí. Ajá. Entonces entiendo que está todo el día o con lo de la universidad o con el CEA y no tienen tiempo de ni socializar, entonces... Sí, literal. Sí, necesitas tener disciplina muy cañón, ¿no? Sí. Además siento que ahí es como... A mí luego sí me daba miedo, o sea, que me regañaran, o sea, de verdad sí te regañan. Ah, sí, que es pesado, ¿no? Ahorita no sé cómo, pero antes sí era... De verdad yo creo que ahí aprendimos de verdad la disciplina de ser puntuales, de callarnos cada vez que... Ya sabes, o sea, una niña de 10 años está todo el tiempo de que jugando y era como, ok, ahorita nos vamos a comportar. Que seguro es parte importante de por qué les ha ido también ahorita, ¿no? Porque esa disciplina no es fácil. Sí, la verdad, sí. Siento que aprender a... O sea, como el tiempo que nos enseñaron a aprender a trabajar como rodeada de gente profesional o en un foro, pues nos ayudó muchísimo a saber cómo te debes de comportar en un trabajo y ser como disciplinado y profesional. Y que no tiene nadie arriba de ustedes que le están diciendo, a ver, necesitamos esto para este día, ¿no? Eso es lo difícil. Sí. Porque igual, tipo, yo empecé a trabajar yo solito y es lo que más me costaba. O sea, el no tener a nadie que estuviera atrás de mí y no puedes, literal, no puedes avanzar si no eres disciplinado. Sí, justo. Entonces, a ver, ¿ustedes más o menos en qué época ya decidieron de que, a ver, nos queremos dedicar a esto full? Yo creo que saliendo del CEA tuvimos ahí unos años en donde seguimos haciendo cosas de actuación. ¿Cuántos años tenían? ¿Cuándo salieron? 12. Como 12, 11, 12. Pero justo nuestro primer trabajo, o sea, saliendo del CEA fue de canto, fue un reality, como un piloto. Creo que ni siquiera era un programa que salió. Sí, era como de prueba para ver si lo sacaban. O sea, pero justo nosotras cantábamos con nuestra abuela. Ah, no, ¿sí salió o no? No. Primero fue el piloto y después sí salió. Pero era cantando por un sueño o algo así, algo así parecido. Y cantamos con nuestra abuela y justo fue como enfocado en cantar. O sea, no fue, los primeros de actuación no fueron así. Y ya después, poquito a poquito, fue como obras de teatro, cortometrajes, pero en realidad siento que nos gustaba mucho más la música. Sí, después entramos a La Voz, que eso fue como a los 13, 14 años. Ok. O sea, si me meto hoy a YouTube, ahí salen. Sí. Y que la voz las pres. Sí, qué ojo. Pero súper diferente porque, o sea, nosotras nunca hemos querido como hablar mal de La Voz, porque la verdad es que no hablamos mal. Ajá. Pero la verdad es una experiencia muy... Pero es horrible, Ana. Ajá, o sea, es una experiencia muy diferente a como la vives, a como la ves en tele, o sea... Claro. O sea, nosotras, o sea, si nos ves, nos ves idénticas, así las típicas gemelas que se visten iguales. Y no sé, como que era muy raro. O sea, de experiencia fue muy cool, pero sí es algo más armado. Pero estuvo cool vivir eso, como literal cantar en frente de artistas o de gente que ni siquiera habíamos estado cantando como en frente de tanta gente. Entonces, la verdad es que fue algo muy padre. Y yo creo que de ahí seguimos como ya el camino hacia la música y justo conocimos un poquito antes a nuestro productor, Jimmy. Ah, ok. El famoso Jimmy.